Y ahora nos vamos a revisar otros hechos que están ocurriendo en otra colonia y es que vecinos de la calle Valle de Chalco, exactamente la colonia San Luis Rey, se manifestaron esto por el colapso del drenaje. Vecinos de la calle Lago de Chalco, en la colonia San Luis Rey, bloquearon el puente de la calle Laguna de Chapala sobre Boulevard Río Españita. Esto para exigir en terapas la reparación de un drenaje colapsado que lleva afectándoles desde hace casi un año. Dicho colapso ha originado la fuga de aguas negras, lo que provoca olores fétidos y que se convirtió en un foco de infección, pues señalan hay quienes por esta problemática ya tienen afectaciones en su salud, como dolores de cabeza e infecciones estomacales. También expusieron que desde hace semanas la problemática ha empeorado, ya que el desborde de aguas negras comenzó a meterse a las viviendas, causando daños en cocinas, baños y otras áreas. Habitantes de la colonia señalaron que Interapas solo acude y revisa el lugar, sin darle solución a sus demandas, ya que justifican que el daño es más profundo y no pueden hacer nada, por lo que le exigieron al alcalde de la capital una pronta solución. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.